Durante el mes de enero, reconocemos a cada uno de los nueve miembros de la Mesa Directiva de Educación de HESD. Estudiantes de primaria del Distrito 1, agradecemos por enfatizar la lectura a una edad temprana. Los líderes del Distrito 2 aprecian su compromiso con nuestros maestros y personal. Los estudiantes de secundarias en el Distrito 3 valoran el tiempo que ustedes dedican a ayudar a estudiantes como yo a tener éxito. Nuestros maestros en el Distrito 4 apoyan su visión de brindar la mejor educación posible. Nosotros los padres del Distrito 5 les agradecemos por darnos voz e importancia. Los estudiantes de secundaria en el Distrito 6 valoran los programas innovadores. Nuestros atletas en el Distrito 8 les damos gracias por siempre triunfar. Y nuestros estudiantes de Bellas Artes del Distrito 9 aprecian que siempre están en sintonía con nuestras metas. No matter the district, we appreciate our HISD trustees. Happy Board of Appreciation Month.